¡Uy, mi amor! Muy bien, ¿cómo es que es su nombre? Caterine Caterine Pongan en Twitter como A Como A Los arrochecitos van a leer Su como A Uy, mi amor, como cancelando llamada de Whatsapp Que no hubiera cancelado, es de la carrera Hacen muy bien Como A Tapita de Yogur, dice Fabián Ricardo Como Árabe a Camello con tres jorobas Por qué heridita es, hombre Como Lavando Vidrios, dice Jonathan Daza Lavando Vidrios Como a Pistola de Traqueto, dice Víctor Manuel Como Lavando Carros Como a Vidrio de Petro Como a botón de ascensor De película de terror Claro Como Bombillo que no apaga Como a Campana de Iglesia en Semana Santa Ush Como a Santo en Semana Santa Como a Maduro sin escolta, dice Díaz Como a Tendencia en Twitter Como a RX que no prende Como a Miran Cuatro No, no vas ahí, no ya Como veníamos de bien No, no vas ahí Bueno, ¿cómo es su nombre? Carlos Mira No, sea pendejo el de ella Ah, como mira a mí ¿Cómo es su nombre? Caterini Caterini ¿Qué? ¿Me vine? Caterini Ah, yo entendí Caterini Pero es que como estaba hablando así toda calenturiente No, hombre Caterini Caterina, bueno, bienvenida al cartel de la mega ¿Qué la trae a este espacio radial? ¿Para dónde es el corazón? Chetoro, ¿qué tiene la boca? ¿Dónde está? ¿Para dónde es el corazón? ¿Para dónde es el corazón? ¿Para dónde es el corazón? Cuando parece que las cosas no van a ir muy bien Es momento de hacer De tripas corazón En el cartel de la mega Tendré tu corazón Sección Para averiguar por el futuro de su relación Caterini, ¿desde dónde llama usted? Cali ¿Y por qué habla como paisa? No tiene asiento de paisa No, pero ahorita sí dijo Sí Sí, se le notó ¿Usted dónde es? Yo soy de Buenaventura Pero vivo en Cali Y mi familia es paisa Ah, entonces cuando tiene familia paisa Habla paisa Pero yo no le siento asiento paisa Sí, yo lo Pero más que el caleño, sí Sí, yo le siento es compastusa ¿Y cuánto tiempo vivió en Buenaventura? 19 años Imagínese Y la gente en Buenaventura Que tiene ese acento allá Así bien pegado Pero usted no tiene acento de Buenaventura Ah, no No para nada ¿Y hace cuánto vivió en Cali? Eh, tres años Ah, bueno ¿Y a qué se dedica en Cali? Eh, trabajo en una clínica oftalmológica ¿Qué es una clínica oftalmológica? Mira Es en el examen de próstata ¿Qué? ¿Por qué? Porque por el ojo, ¿no? Ah, por lo del ojo, no O sea, bampón ¿Todo lo que tiene que ver con los ojos? Sí, señor Ah, bueno ¿Y qué hace en la clínica? La recepcionista Ah, la recepcionista La que contesta Y cuando Entonces, vamos a hacer ejercicio Mira, está llamando a la clínica Listo Entonces suena teléfono de hospital Sí, por favor Pero yo no soy la encargada de contestar la llamada Bueno, entonces mira, llegó al hospital Sí Entonces suena timbre de hospital Sí, ¿cómo suena? ¡Me muero, me muero! Sí, sería un timbre bueno Sí, pero no hay una clínica oftalmológica Eso es de urgencia de un hospital No, pero es que en la clínica oftalmológica no hay timbre Ah Porque los que llegan no ven Pues van por acá Les toca golpear Sí, sí Entonces listo Entonces abre usted Y ve a la recepcionista Listo Buenas noches ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? No, las posees Los posees después de las diez De cartel paranormal Entonces llegó Mira al hospital Y usted la recepcionista Entonces yo soy el vilante Listo Buenas señores ¿Qué le puedo ayudar? No, mira Lo que pasa es que vengo para una cita de revisión de ojos Uy, pero sacó cita ¿Qué? Toca con cita Ah, entendí que sacó cita Yo yo veré dónde me pongo las gafas Ay, no Tendejo que si tiene cita Dijo el vilante Ah, sí, señor, sí Muéstrame dónde la sacó Mira aquí, a las 9.15 ¿Se la saco? Para mostrarle Sáquesela toda, por favor Sí, señor, vea Aquí la tengo toda, vea ¿Sí ve? Ah, bueno, no Listo De ese tamaño le toca Pero por lo menos dos horas en sala Siga ahí, lo atiende la recepcionista Bien pueda Ok, gracias ¿Usted es el del cartel? No, no, no El del cartel estripas No, pero usted sí es No, es el del estripas ¿Este es el que le gustan cuatro? No Ese es Diego, el saproductor Ah, bueno Eso, gracias Para que me dé el whatsapp Siga allá, lo atienden ¿Ustedes llegaron de la recepcionista? Aló, buenas noches, señorita ¿Cómo que aló? Si está de frente Usted es de los que encuentran de frente Aló Aló, venga Es que pobrecito Nunca ha salido de la casa Como pueden darse cuenta Lo más que no veo bien, hombre Buenas noches, señorita ¿Cómo le va? Buenas noches, señorita ¿Qué le puedo colaborar? Tengo cita ¿A qué hora le asignaron la cita? A las 9 y 15 Permítame los papeles Y los documentos ¿Pero usted me va a robar O me va a preguntar ¿Cómo así? Porque necesito mirar la orden Que le mandó el médico Ah, sí, señora Vea Esa es mi cédula Y mire ese papel De la cita que me dieron ¿De qué entidad es usted? De Una entidad demoníaca ¿Me entiendes yo? ¿De qué pena? Es este Es este Es este Es este De qué entidad es usted De una entidad demoníaca Y sale el rol Le da al escritorio Hasta la vanga Bueno Señorita No, qué pena Nos han invadido En el hospital ¿De qué entidad Te refieres ¿A dónde trabajo? ¿Cómo? O sea ¿A dónde trabajo? Pero menos mal Ella no trabaja Atendiendo pacientes De eyaculación precoz Porque con esa voz Ay, o sea Qué bien Es que no, señorita Ya no tengo necesidad Chao Bueno, sigue hablando con ella Sí, señor ¿Qué me ha preguntado? Señorita Aló, ¿cómo? Sí ¿Qué? Ahí están mis documentos Ah, bueno Tienes que sacarle copia Al carnet y al documento Cuando vengas Vas al fondo Y allá te reportas Con la próxima recepcionista Y ahí tomas paciente Y te llaman a la sala No, pero el examen No, pero el examen de proseta No, es el de los ojos Entonces, ¿por qué? Está al fondo Entonces, ¿cómo ven que está al fondo? Y además no ve Morecito Sí, porque los documentos Quedan al final del pasillo, señor Ah, ok Ok, póngame un pasillo Hágame el favor Son amables, gracias Bueno, ¿dónde puedo sacar fotocopias? Pues en la fotocopiadora Ningún que uno No ¿En dónde? Aquí En la próxima salita Hasta la muchacha En la fotocopiadora En la próxima sala O sea Esa clínica tiene Esa sala Comedor Alcohá Pero vio que ya le dijo Que hasta el fondo Sí, hasta el fondo ¡Uy, qué rico! ¿Hasta dónde es que? Hasta el fondo Listo Oye, niña Caterina Qué pena, señorita Se le zafó el botón De la camisa Dígale, dígale Sí, se le zafó un poquito El botón de la camisa Ah, muchas gracias Llámelo, brocho Y cuando se agachó A cogerlo Que se le cayó Le vi la T por detrás En la tanga Y veo que no le combinaba La tanga ropa ¿La T? Ah, la ye, la ye Ah, yo entendí la tasta Ya le vi ¿Cómo sabe que tiene T? La ye ¿Qué no le combina, señorita Su tanga naranja Con el brasier azul? Eh, bueno, señor Siga que ya está Próxima su cita La puede perder ¿Hasta dónde tengo que ir A los consultorios? Al fondo Hasta el fondo Ok, listo Gracias, señorita Bueno, señor Eh, señor Buenas Vengo a sacar esta fotocopia ¿Me puede sacar? ¿Me la puede sacar, por favor? Claro, con gusto Yo la saco toda ¿Cuál es el ojito Que le está fallando? Este, mire El que tengo así Todo chiquito Venga, yo lo reparo Bienvenido Al oftalmólogo Ay, no Se sabe el doctor Manotas Me dicen el 7 de 2 Eh, doctor ¿Y me puede sacar Toma la fotocopia? O sea Eso, eso, eso Por ahí Y por detrás También Bueno, primero Se la saco También por detrás Y luego hablamos De la fotocopia Oiga, Caterina ¿Le tocó usar uniforme O se va en particular ¿O cómo se va? En boot Eh Pues por ahora Estoy con mi ropa normal Porque apenas llevo Dos meses en la clínica Y el próximo mes Me entregarán Dotación ¿No le han dado uniforme Y ya lleva dos meses? Ok Vea, pues No, es que lo dan Como a los cuatro, ¿no? ¿Por qué? Pues yo escuché Que ahí me dijeron No, eso se lo dan A los cuatro meses No, a los tres meses ¿A usted se lo dan A los tres meses? Sí De buenos, sí Bueno, Caterina Bueno, entonces Un de tripas corazón Cuente ahora Si su historia Así con su voz sensual Bueno Es que Ya Voy para un mes Que estoy saliendo Con una personita Que mi historia De amor con él Es rara Cuéntela Hace siete años Lo conocí Por una amiga En común En los quince años De mi amiga Nosotros tratamos Como de entablar Una relación Empezamos a conocernos Pero por motivos De De la vida De circunstancias A mí me tocó Irme De Cali Me volví nuevamente Para Buenaventura Perdí contacto Con él Por cualquier lado O sea Totalmente Perdimos rastro Pero lo que Tratamos de tener Nunca Le dimos como Una finalidad O sea No quedamos en nada O sea Me fui Y me partí Sí 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 Se metió con un duro Le tocó perderse Hace como Como Dos meses Da la casualidad Que La amiga en común Ella tiene una niña Que cumplió cuatro años Ella me invitó A la fiesta Porque yo tengo Una niña De dos añitos Y Resulta que En la fiesta Del cumpleaños De la hija De mi amiga Que tenemos en común Él también fue Y después de siete años Nos fuimos a reencontrar Y el Y el volver a vernos Como que ¿Usted mojó cugo Cuando lo vio? Tripa No pues sí No pues no Pero sí Como que surgieron Todos los sentimientos Que quedaron Como hace siete años Atrás Que no le dimos finalidad Sino que Volvió como Se prendió esa llamita Que quedó ahí Como el dicho Que hice donde hubo fuego De cenizas quedan ¿No? Y volvimos a hablar Empezamos pues como A A entablar Una Amistad Y empezamos a hablar Nuevamente Y así como Estamos para el mes Que volvimos A darnos la oportunidad De Volver a retomar La relación Que vamos Hace siete años Atrás Entonces a mí Como que me gustaría Pues a ver Pero entonces Está saliendo con él Hace dos meses Desde que se lo encontró En esa fiesta Hace un mes Hace un mes Y en este mes ¿Ya pasó algo? No pues Algo como que No normal Los besitos Él va al trabajo Y me trae a mi casa Hemos salido Con la Con la mamá De él Con mi familia Mi hija Ah pero eso Ya es con familia Y todo Y con los niños Y ya tuvieron sexo Y todo Me imagino No Todavía no Pero que relación Tan rara O sea En un mes Pero venga O sea En un mes Ya integraron Hasta su mamá La mamá De él Los niños Todo ¿Va en serio? Pero hace siete años Atrás Tuvimos relaciones Pero la hija No Pues su hija O hijo No sé No es de él No No para nada No porque yo Con él me olvidaba Encontrar hace dos meses Apenas Yo con él Hace siete años No me veía ¿Y cuántos años Tiene usted? Veintiséis Ok Y hace un mes Está saliendo otra vez Con él Y bueno Cada uno con su hijo Ya comparten con la familia Él no tiene familia Todavía no tiene hijos Ok ¿Él cuántos años tiene? ¿Él? Sí Va a cumplir treinta ¿Y a qué se dedica el hombre? Él trabaja Como La mano derecha De uno ¿Cómo te explicar? En un restaurante En San Antonio Él es El mano derecha Del jefe Del dueño de la O sea La mano derecha Del cocinero ¿El cocinero perdió la manito? ¿O qué? A mí no me gustaría Hacer tu mano derecha Tripas ¿Qué por qué Eso es lo que debe Hacer con la mano derecha? En eso soy ambidiestro Así que cualquiera Yo no he podido Soy muy torpe Y me aporreo con la izquierda Venga Pero entonces Todo va muy bien ¿Por qué cree usted Que llegaría a haber Como un obstáculo Un problema en el futuro? Si hasta ya Comparten con su mamá Y todo en un mes Porque Cada pareja Que él tenía anteriormente Es como una persona Un poquito Osepcionada Con él ¿Un poquito qué? Osepcionada 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 Significado Osepcionada Mira Mira ¿Qué es Osepcionada? Sí, qué pena ¿Qué es Osepcionada? Osepcionada Es cuando Cuando se Tiene mucha obsesión Con alguien No, porque eso Eso es obsesionada Por eso Con B Osepcionada Que es Osepcionada Cuando se tiene obsesión Pero ya Ya es tanto Que se vuelve enfermedad Entonces ya Se llama ese síndrome Osepcionada ¿Qué significa Osepcionada? Osepcionada Mantiene Pues como buscando Mantiene Tranquil No quiere Ah, trayendo Pero O sea que los taxidies Son osepcionados Pero eso es ser Osepcionado Ay, bueno Pues me van a tomar De pelo ahorita No, 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 no La pregunta es en serio Que es osepcionado Ella no quiere Pues como que Él vuelva A reagerse Con alguien Ok Bueno, entonces Es un hombre Osepcionado Bueno, muy bien Y Entonces por eso Ya usted llama Un de tripas corazón Sí, porque la verdad Yo Yo Hay muchas cosas Que yo quiero O sea, él quiere Muchas cosas conmigo Claro, porque Porque es osepcionado Claro Entonces pues Eh Yo quiero Las cosas Muy en serio con él Porque Hace siete años Tratados Pero por cosas De la de no se pudo Y el volvernos A reencontrar Yo siento que Es por algo Pero quiero estar Como muy segura De que puede pasar Más adelante Oigan Y me puedo enamorar De él Buenas noches Buenas noches Tal cual ¿Qué hubo? ¿Por cuál? ¿Qué más? ¿Por cuál? Tal por cuál Tal por cuál ¿Cómo va a ser? Oigan ¿Sabía ustedes Que hoy se ha creado Una nueva palabra? ¿Cuál? Tal por cuál Osepcionado ¿Y qué significa Tal por cuál? No sé La mariposa Que me sigue Está osepcionada Conmigo Tal cual No, bueno Muy bien Hasta luego Hasta luego Bueno Bueno Entonces de tripas Corazón Bueno señorita ¿A usted le gustaría Una relación seria Con el hombre? Sí ¿Usted también Está osepcionada Con él O no? No No para nada Ah ok Sí me gusta mucho Y quiero algo Medio serio con él Oiga ¿Cómo es que usted Dice que es la ex De él? ¿Que está aquí Con él? ¿Cómo? Que usted dice Que la ex De él Está aquí Con él Ay no ¿Qué? No 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 Es para Es que yo tengo Que hacer el resumen Entonces No me acuerdo ¿Usted sabe que No le hagas bovito? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo es? Diga Hasta una canción Hasta canción Tiene esa palabra Ay no ¿Serio? ¿Viste tu mirada? ¿Qué cosa extraña Tus ojos tienen Cuando miro Con tu foto Una rara Ocesión Ocesión Me detienes Dios mío Tú quieres Las cosas Me lo alba a poner Por favor Otra vez Desde acá Sí me equivoqué Una rara Ocesión Me detienes No muy buena Hay varias canciones De Con esa Palabra Claro No hay otra Esta es clásica Pégale un comercial De bote Por El 69 Por Tripals Ve ese man Estuvo aquí En el mañanero Mira acá Listo A ver Venga A ver A ver en inglés Ah claro Esa es Ocesión Todos en Twitter Todos Joremos Vamos con el coro El coro El coro todos Ocesión Ocesión Una bola de destino Te puso en mi camino Vamos todos Ocesión Ocesión Cuando no estás conmigo Tú eres Muy bien Vamos a llamar a Sandrita Mayorga Para este Tripas Corazón Un abrazo al 897 Papá en la buena Caterine ¿Dónde? Bueno Ahora vamos a Repite conmigo O O O No, no, no Perdón O O O Cés O Obsesión 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 No, no Es para que La llegas bien Obsesión Obsesión Ay no Es que Es un chiste Ahora es una gallina turuleta Con una risa tan fea Uy, gallina turuleta Es que, a ver Ob, ob, se, sesión ¿Cómo dice? Obsesión Otra vez, vamos a hacer ejercicio Otra vez A ver, ob Con B, o sea, ob Obsesión Eso, ahora es la completa Obsesión Eso, muy bien, Caterine Ahora sí, toda la frase completa ¿Qué es lo que siente La ex del man por tu amigo? Está obsesionada Está obsesionada Eso, muy bien El cartel te educa Es que, a ver Ob, o, se, sesión ¿Qué dice? Para mí es un chiste, ¿no? Cuéntalo el jueves Sandrita Mayorga, buenas noches Buenas noches, Daniel Y muy buenas noches Para todos los oyentes Qué pena No, Sandrita Mayorga No se ría, tranquila Sí, qué pena Bueno, Sandrita Mayorga Que nos ayuda Con el tema De la compatibilidad Futuro en las parejas Sandrita, esta relación De esta mujer Con este hombre Que se encontró Luego de siete años Nuevamente en el camino Y ya saliendo con él Un mes ¿Se ve bien o se ve mal En un futuro? Se ve mal, Daniel ¡Ah! Señor, mira ¿Ajú qué es la risa? Es que Es muy divertido Es muy divertido Señorita Caterin Dime Esa obsesión se ve mal Se ve mal la relación Lo siento Ay, no Ay, sí Ay, ¿por qué? Sandrita Mayorga ¿Qué se puede decir? Bueno, efectivamente Ahí hay una obsesión Muy grande Sandrita no sea así No, qué pena Pero entonces Tiene que decir O-ocepción Ay, qué pena Qué pena Pero no De verdad Que sí me hicieron reír Pero No solo Con ella Aquí me dice Que él es un loco Que es una persona Absolutamente Anormal En cuanto A estabilidad emocional O sea Él no Hoy quiere una cosa Mañana quiere otra No sé De pronto ha cambiado mucho Desde que ella lo conoció A esta época Y pues me habla De que No solamente La va a tener a ella Digamos que hay Digamos un poco Como de Celos De ella Ahí sí De verdad Posesión Ganas de controlar Me marca Que ella No tiene Digamos Como la certeza Es porque Precisamente Él Nunca le ha dado Nada O sea No le ha dicho Oiga Yo la quiero a usted Y voy a Seguir con usted El camino Para nada Entonces Que ni espere eso Porque sinceramente Yo no veo Que él vaya A declararse Pues como que Él está dispuesto A lucharlo No lo veo así Si lo llega a hacer Es temporal Entonces O tiene mucho cuidado O de verdad Se puede ver Muy involucrada Sandrita Mayorga ¿Líneas en Bogotá Para la gente Que quiere consultas privadas Con usted Lectura de la mano Lo que hace Numerología Todo esto Claro que sí Se puede comunicar Al 674-5880 Sandrita ¿Le parece si este jueves En el cartel paranormal Hacemos lectura de la mano? Claro que sí Dani Este jueves De una Listo Las peruanteritos De las diez Vamos fijo ¿Listo? Para hacer lectura de la mano El jueves